Noticia Michoacán, pioneros en la información. Es correcto, existe la aplicación de Gaso App, que yo los invito a que la descarguen. Ahí vienen los precios en línea, al día a día, al momento que se registra un precio, ya está ahí en la página del gobierno. Nosotros estamos obligados a estar reportando si hay algún cambio, tanto para arriba como para abajo. Y ahorita, pues por la competitividad, por bajas ventas, por todo lo del COVID, pues hemos tratado de mantenernos con precios competitivos. Que me dicen, no, pues es que en Morelia está más barato, que aquí está más barato. O sea, la verdad es que, seamos sinceros, existe un ente regulador de precios que no somos nosotros, y se llama gobierno. A nosotros nos imponen los precios. Obviamente, dependiendo de la marca, si eres más eficiente como es Grupo Móvil, pues tiene precios más competitivos, pero pues realmente peleamos sentados. Nosotros realmente, y si tú lo checas en páginas institucionales de gobierno, los precios son impuestos. No es, si tú quieres dar más barato, quieres dar más caro, hay un margen de volatilidad, pero sobre eso tienes que trabajar. Entonces, prácticamente nosotros trabajamos en contra de nuestros márgenes para darles precios competitivos. NM Noticias, pioneros en la información.